Con el objetivo de mejorar la conexión de uno de los principales corredores de transporte de productos agrofrutícolas, se contempla el mejoramiento de la Ruta 66, también conocida como Camino de la Fruta. Se trata de una obra de 141 kilómetros de extensión que contribuirá a generar un tránsito fluido para camiones que se desplazan al puerto de San Antonio. Lamentablemente, cuando comenzó el proceso del estudio de evaluación de impacto ambiental, no hubo una difusión de este proceso en la localidad de San Juan, quedando muchas personas sin hacer las respectivas observaciones a dicho proyecto. Fue Eliana Vermersch, presidenta de la Junta de Vecinos San Juan, quien se refirió a este problema. Tristemente en aquellos años no hubo una invitación hacia los vecinos para que supieran lo que iba a suceder en el futuro, entonces eso quedó de bajo perfil, la gente no se informó, siempre habían rumores que se venía algo, algo grande, pero mayormente no se sabía más allá. El proyecto fue sometido a evaluación ambiental por el Ministerio de Obras Públicas en forma voluntaria en noviembre del año 2011, mediante un estudio de impacto ambiental. Finalmente, fue calificado favorablemente y cuenta con resolución de calificación ambiental del 22 de marzo de 2013, emitida por la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental. Gladys Clavijo, vecina de San Juan e integrante del colectivo San Antonio Ambiental, comentó que ante la escasa difusión, estas observaciones surgieron en su mayoría por la comunidad de Santo Domingo. Esta modificación habría sido solicitada por los vecinos de San Juan, cosa que no es real. Ya yo me adentré en el expediente y he verificado que esta modificación fue solicitada y se viene solicitando desde el inicio, ya desde que se planifica esta ruta, por vecinos de Santo Domingo para favorecer el acceso a la comuna y los proyectos que esta comuna tiene. Para el sector 5, denominado Variante San Juan, y que comprenda las comunas de Santo Domingo y San Antonio, las adecuaciones se refieren principalmente a desplazamiento del enlace Las Brisas, conexiones en la vialidad local, ajustes técnicos del viaducto en la localidad de San Juan y mejoramiento de la conectividad en el enlace Reus para la conexión con el puerto de San Antonio. Gladys informó que estas modificaciones consideran la construcción de un nuevo acceso a un puente ya existente, por donde circularían varios camiones, afectando la calidad de vida. El parque industrial saca sus camiones a la G904 y entonces podría utilizar esta vía tanto para sacarlos a la ruta como para subirla a la 66, entonces el riesgo que vemos nosotros a nuestra vida, a nuestra seguridad, es enorme, además de la amenaza que se cierne sobre el estero San Juan, que es un humedal que no tiene protección, que está siendo devastado actualmente ya y que necesitamos regenerarlo y protegerlo. La presidenta de la Junta de Vecinos agregó que hay un tramo nuevo que cruza el estero del lugar, algo que masificará el tránsito de camiones en el sector, justo en donde se han registrado varios accidentes automovilísticos. Nosotros pensamos que posiblemente van a poner semáforo o algo por el estilo, pero no se ha estudiado correctamente lo que va a pasar o lo que sucede ahí. Hay registros, tenemos muertes, fallecimientos, accidentes así como bien mínimos y bien trágicos. Y en cuanto al estero, claro, claro que nos perjudica porque ya tenemos varios puentes, tenemos un badén que es ilegal, entonces estamos preocupados por nuestra flora y nuestra fauna. El pasado miércoles 12 de julio, la comunidad de San Juan tuvo una reunión con integrantes del municipio de San Antonio, instancia en la que se solicitó la realización de un estudio de evaluación de impacto ambiental frente a las modificaciones que se han realizado. Eso es lo que solicitamos desde el primer día nosotros que supimos que se había hecho esta variación, este nuevo diseño, porque no fue tomado en cuenta todas estas variables que yo te comento. O sea, creo que no se puede pensar en construir, en modificar, sin considerar que estás de alguna manera afectando tanto a comunidades como a la naturaleza. Nos contactamos con el municipio de San Antonio para conocer el detalle de su participación en este proceso y nos enviaron el siguiente comunicado. El proyecto de la Ruta 66 se trata de un proyecto de vialidad del año 2010, cuyo titular es el Ministerio de Obras Públicas. El municipio, desde sus diversos equipos municipales, ha trabajado con los vecinos del sector y sus organizaciones en relación al impacto que este proyecto tendrá en la comunidad. Tras diversas reuniones, y entendiendo que este proyecto se aprobó en el año 2013, se planteó desde los vecinos tomar contacto con los mandantes del proyecto para iniciar una mesa de trabajo con el MOP e incluso pedir la revisión del RCA. Para avanzar a través del equipo de participación ciudadana, el municipio levantará una propuesta en coordinación con la comunidad, con el objeto de buscar alternativas que no vayan de enmedro de la calidad de vida y bienestar de los vecinos del sector. Por ahora, las y los vecinos que solicitaron la realización de un estudio de impacto ambiental esperan que sea acogido para dar paso a la formulación de las observaciones que tienen y que se garantice la no intervención del estero y el respeto a su calidad de vida.